¡Hola gente linda! ¿Cómo les va? Espero que muy pero muy bien. Yo soy Flea Flander, por si no me conocen, soy farmacéutica, me encantan los maquillajes, los productos de belleza, los tatuajes, los piercing, los viajes, un montón de cosas y todo eso se los muestro aquí en el canal, así que clic, clic, clic al botón de suscribirse para unirse a esta hermosa familia. Hoy vengo a compartirles 5, 5 productos de maquillaje que no me gustaron, pero eso no quiere decir que a ustedes no les sirvan, sino que no me sirvieron a mí y no los volvería a comprar y quédense hasta el final porque tienen 2 bonus tracks que no se los van a querer perder. ¡Empecemos! El primer producto que tengo para mostrarles es uno al que le tenía demasiada fe, de hecho lo usé un montón al principio cuando lo compré y me gustó, no era que me fascinó, pero me gustó, me gustó, hasta que luego probé uno que fue como la fascinación. Y dije, no, la verdad que este me quedo con el nuevo, el que tengo puesto ahora en mi rostro, ya les voy a contar un poquitito más. Y ahí se trata de este, de Natura, es el Natura Faces Mixed Tint Mate, Labial Líquido y Rubor en el tono Pink Soul. En primer lugar, yo lo compré pensando que era fucsia y uno lo ve y es magenta, eso me asustó muchísimo. Y miren esto, es magenta, uno lo ve y dice, ¿esto me lo voy a poner en mi rostro? No, me da impresión. Pero cuando se va difuminando sí queda fucsia, pero es un fucsia potente que no era lo que yo me imaginaba cuando lo compré. Se supone que es más para labial, yo cuando lo vi se mezclan los distintos tonos y se crean colores nuevos para utilizar como labial. Y no me gustó de esa forma, me gustó más como rubor, pero para rubor es un color muy falso, muy artificial, así que no lo seguí utilizando. El que sí me encantó son los rubores en gel de la marca Sophie Clay, que se los conté en un video que dice que si no lo vieron, véanlo, se los dejo aquí en la cajita de información y algún cartelito les aparecerá por aquí. Esos rubores me encantaron y ya me compré toda la colección, los tengo puestos en mi rostro, me fascinaron y eso sí, se los recomiendo. Este la verdad que no me resultó porque después probé, como les dije, lo que realmente es bueno, lo que realmente es bueno. El siguiente producto del cual les voy a hablar seguramente ya saben que lo odio porque cada vez que lo menciono aquí en el canal hablo peste del mismo. Pero bueno, es un producto que a muchas personas les sirve, muchas personas lo aman y viven por él. Y la verdad que yo lo compré en Estados Unidos en un Sephora y fue porque todo el mundo habla milagros de este producto, pero a mí no me resultó, no hizo nada en mi rostro, no sirvió absolutamente para nada. Y se trata del bronzer Hoola de Benefit. El color parecía estar bueno, pero cuando lo coloco mi piel desaparece. Es como la nada misma, miren esto. No sé por qué con mi piel no funciona, cada vez que lo coloco es como una pequeña sombra inexistente y me pone muy nerviosa porque sale caro. Yo lo que tengo es la versión Travel Size, suerte que no me compré la versión grande, la versión original, digamos. Bueno, no original porque este es un producto original, pero ustedes me entienden, la versión tamaño real porque lo odio. Les juro, me tengo que obligar a utilizarlo porque lo compré, no me gustó para nada, para nada este bronzer. También hay otro tono que es el Light, pero es más claro, así que obviamente no es para mí. Cuéntenme ustedes del otro lado si probaron este bronzer, si les sirvió. Porque la verdad es que yo lo compré porque todo el mundo habla maravillas de este bronzer. Y a mí no me resultó, es un color que no me pega, no sé por qué, no me pega. Desaparece, no sé si tal vez era la fórmula que cuando la coloco y lo voy difuminando se borra. No lo sé, y vino con una brochita que nunca la utilicé porque es como que me da miedo usarla. No sé cómo utilizarla, siento que la voy a colocar y no sé. Voy a probarlo, tal vez utilizando esta brochita funciona mejor el bronzer. No lo sé, pero definitivamente es un producto que no volvería a comprar porque además es carísimo. Así que me parece una pérdida de dinero totalmente. El siguiente producto que tengo para mostrarles también es maquillaje importado. Y se trata de un cuarteto de sombras de la marca Kat Von D. Sí, lo que les estoy diciendo ahora es que no voy a volver a comprar un producto de sombras de la marca Kat Von D. Sorpresa, shock para todo el mundo. Se trata de este, que primero miramos el packaging. El packaging es bellísimo. El packaging le pongo un 10, es un ataúd. Estoy medio temática hoy, ¿no? Les digo que estoy firmando el día de Halloween, así que es como que bastante temático lo mío con el ladín. Y el packaging este de ataúd, me encanta. El packaging se merece un 10, me parece fascinante. Me encanta la tipografía que tiene la caja, todo me parece bellísimo. Pero no podemos basarnos en un producto por lo que está afuera, sino por lo que está adentro y por la utilización que le vayamos a dar a este producto. Me encantó eso, pero lo de adentro es lo que vale. Se llama Smoke. Lo tuve que leer porque no me acordaba ni siquiera lo que yo tenía. Es una paleta de sombras que me parecieron hermosas. Adentro tiene un espejito. Miren lo que son los tonos. Me parece una combinación de grises exacta, perfecta, divina. Es la perfección. En ese sentido es la perfección, la combinación de tonos que tiene esta paleta. Lo que no me gusta es que no se puede doblar. Acá tengo el espejo, lo estoy tapando porque si no les va a dar reflejo de luz. Pero no se puede abrir más que esto. Odio las paletas que hacen eso. Eso sí, sería un 9 entonces el packaging en ese sentido. Me encantan los colores. Ahora, trabajarlas es un parto trabajar estas sombras. No me funcionaron absolutamente para nada. Para nada. Para nada. Difuminarlas. Las difuminás y desaparecen. Desaparecen. Y después este gris que está acá, que es bellísimo. Lo colocás y queda ahí. No se mueve para nada. No lo podés difuminar. Si le pones una sombra debajo y colocás ese arriba, te queda un parche de color gris en ese lugar. Casi me muero. Y cada vez que las utilizo, cuando utilizo esta paleta, siento que tengo manchado el ojo con tierra. Con mugre. No, no saben. No sé si soy yo que no las sé utilizar. O que es. No sé qué es. Pero la verdad que no me resultó para nada esta paleta. El único que me resultó fue el blanco de aquí. Porque es un blanco muy lindo para iluminar. Pero igualmente, todas estas sombras combinadas, cada vez que intento hacer un look, me queda un desastre. Parece que estoy sucia. Se lo juro. Parece que estoy sucia. No sé si es porque yo no sé utilizar los grises. Los grises es algo que le escapa un poco. Y esta es la única paleta de grises y los únicos grises que tengo en mi vida. Pero, les digo, no la volvería a comprar. Y de estos cuartetos, este fue el único que compré. Y es el único que voy a comprar. No me atrevo a comprar los demás. Más que nada por eso. Porque tengo miedo de la formulación. Que todos los demás sean igual. Y que me cueste difuminarlos. Y que me cueste trabajarlos. Y que después me quede todo parchado y manchado. Y que parezca que esté sucia más que nada. Así que, bueno. Sorry Kat Von D. Sorry. Ahora, yendo a una marca un poco más accesible. Voy a hablarles de Avon. Y una de sus máscaras de pestañas. Se trata de esta. Que es la Big Undefined Waterproof Mascara. Es un asco esta máscara de pestañas. Por favor. El pincelito me gusta. El coso este que trae. La verdad que está bastante bueno. Lo abrí y le tenía... Escupí. Lo abrí y le tenía demasiada fe. Pero cuando lo coloqué en mis pestañas. Hacen que desaparezca. No hace absolutamente nada. Pero no es que no hace absolutamente nada. Sino que hace que mis pestañas se caigan. Y que no se vean. Y que sean inexistentes. Parece que las ha... Parece como si las hiciera invisibles. Ese es el efecto que hace esta máscara de mis pestañas. Y para quitarla. Quitarla es un parto de la vida. Es imposible sacar esta máscara de pestañas. Y además. Me da muchísima bronca. Jamás me pasó en la vida una máscara de pestañas. Que haga que mis pestañas desaparezcan. Cada vez que la utilizo. Desaparecen mis pestañas. Desaparecen de todos lados mis pestañas. Me dio muchísima bronca. Así que esta máscara es un no, 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 no. Y ustedes saben que amo las máscaras de pestañas. Es algo que utilizo todos los días. Me fascinan. Así que para que yo les diga que una máscara de pestañas es un pecado. Esta no. Es un no. Rotundo. Para tirar a la basura. Literal. Y no podía hacer un video Flander sin un labial. El que tengo para decirles que nunca más volvería a comprar. Se trata de este y la marca Regina Cosmetics. Que se llama... ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre. Se llama... Superstar. No me acuerdo el nombre para nada. Porque así es como lo tengo medio de rechazo. Es un labial que me fascina el color. El color me parece hermosísimo, hermosísimo. Pero reseca mis labios de una manera impresionante. Es como si sacara toda el agua de mi cuerpo. Como si succionara toda la hidratación de mi vida. Eso es este labial. No se imaginan lo que es la resequedad que produce este labial en mis labios. Y además es un color que se transfiere muchísimo. Cada vez que lo coloco, tomo agua, como todo, se va por todos lados. Y ni les digo si como un sándwich. Todo acá lleno de este color. Porque encima no es un color que se disimula. No, es un color potente. Entonces imagínense tener esto todo por acá en la barbilla. No, 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 no. Jamás volvería a comprar esto. Jamás, jamás, jamás. Y los otros labiales de la marca tengo un par más. Y todos también resecan los labios. Así que es como que es algo más que nada de la marca. Que resecan los labiales. Líquidos de la marca resecan todos los labios. Y ahora llegamos a los bonus track. ¿Qué les decía? Más allá de los cinco productos, tengo dos más para mostrarles. Entonces, el primero se trata de esto. Que es un bálsamo labial de la marca Sophie Clay. Miren lo que es esto. Se me desarmó todo. Fíjense. Se me hizo estragos. Lo utilicé un mes y ya no me queda casi nada. Siento que lo gasté absolutamente todo. Produce hidratación. Sí, funciona bien. Pero la verdad que me deja los labios blancos cada vez que lo utilizo. No puedo utilizar un labial por encima porque no funciona. Y mucho menos si es mate porque me queda brillante. Y la verdad que sale 250 pesos esto. Y me parece que no lo vale. Sí funciona como hidratante. Pero también lo funcionan las mantecas de cacao. Que salen menos de la mitad de lo que vale esto. Así que me parece que no vale la pena. El que yo tengo es la versión de coco. Tal vez los otros sí, sí valgan más la pena. Y no se derritan tanto como este. Pero bueno, sería cuestión de probar. Igualmente les digo, el coco no. No lo prueben porque es un Flanders. No, 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 no. Y luego tengo para mostrarles el labial que tengo puesto aquí ahora. Porque más allá de ser Halloween por algo lo tengo puesto. Y se trata de... Este de la marca Colourpop. Sí, estoy hablando mal de un producto de Colourpop. Algo que les puede llamar la atención a todo el mundo del otro lado. Pero sí, sí, sí. Es un labial de Colourpop que se llama Dr. M. Es un labial ultra mate. Que además de ser súper mate. Fíjense que es bastante, bastante mate. Saca la hidratación de mi vida. Como pasó con el de Regina. Pero peor. Succiona toda el agua de mi existencia. Absolutamente toda. Y siento que no... No, no. Es la incomodidad pura. Si el de Regina me molestaba, este... Este es peor. Peor. Es como... Es como la muerte. Este labial es como la muerte personificada en los labios. Así. Exactamente así. El color está bueno. Pero quitarlo. Luego después quitar esto... No saben lo que va a hacer. Voy a estar verde por una semana más o menos. Más o menos una semana voy a tener los labios verdes. Voy a ser un zombie. Close up de lo que es el labial después de hablar durante el video. Fíjense lo seco que es. Que después se va craquelando todo y desaparece. Miren. Es un espanto, chicos. Fíjense. Un horror. Quiero que ahora ustedes me cuenten cuáles son los productos que no volverían a comprar. Así yo también los tengo en cuenta. Espero que les haya gustado. Que se hayan entretenido. Y no se olviden de buscarme por todas, 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 todas las redes sociales que se las dejo en quedas aquí abajo. Tampoco se olviden de suscribirse a este canal. Y darle click a la campanita que puso YouTube para que se les notifique cuando suba un video nuevo. Creo que ya dije todo. Así que nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.